¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, como siempre. Hoy vamos a tocar el tema súper importante para España, estamos a puertas de las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo domingo veintitrés de julio, hoy es martes dieciocho de julio, así que estamos muy interesados en el futuro de la comunidad migrante en España, ya saben que hay un partido que está pactando con Vox, aquel partido racista, xenófobo, que no nos interesa que llegue a gobernar, pero que según todas las encuestas que se han publicado por ahí, predicen que podría hacerlo, así que estamos muy pendientes de los resultados de esas elecciones el próximo domingo. Hoy Angélica, la administradora de mi grupo de Telegram, ha publicado un artículo que me parece genial, valiosísimo, que aún no he leído, donde dice ¿Qué proponen los partidos políticos a la comunidad migrante? Recuerden que yo en videos anteriores había dicho que ya somos tantos en España, que si quisiéramos podríamos forzar a poner no solo presidentes de comunidad, sino presidente de estado, alguien que nos interese. Obviamente, solo pueden votar aquellas personas que tengan nacionalidad española, pero contamos con que esas personas no hayan olvidado sus orígenes, que recuerden toda la vida de de dónde vienen, por qué llegaron a España, por cómo hicieron para sacar su nacionalidad, o para regularizarse en España, si sufrieron, si no, y al tener todo eso en la cabeza, obviamente se solidaricen con el resto de personas que vienen detrás nuestro, que quisieran lo mismo para ellos, que al fin y al cabo es un mejor futuro para sí mismos y para su familia. Así que esperamos que esas personas, que en su mayoría sabemos que lo tienen clarísimo, voten y voten a alguien que además de ayudar a sacar adelante a España, que nos vaya bien a todos, pues también que le vaya bien a la comunidad migrante. Y entonces vamos a leer en directo, yo creo que este, este artículo, porque me parece bastante interesante a ver qué dice. Este artículo es de Onda Cero, acá lo decían elecciones veintitrés J, es de Madrid, doce de julio, o sea del día de ayer. ¿Qué dicen los programas del PP, PSOE, Vox y Sumar sobre la inmigración? Comparar las diferencias sobre inmigración de los programas electorales de las formaciones de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijo, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. Decimos, la inmigración es uno de los asuntos principales que aparecen en los programas electorales de todos los partidos que se presentan a los comicios de las elecciones generales que se celebran el próximo veintitrés de julio. Esto está interesantísimo. Conoce aquí qué es lo que dice el Partido Popular, PSOE, Vox y Sumar de la inmigración en sus programas políticos. ¿Qué dice el PP de la inmigración? Antes de continuar quiero decir que obviamente creer en lo que consigna un grupo político en su proyecto, ya saben que casi nunca lo cumplen, pero bueno, digamos que vamos a hacer un acto de fe y a ver qué es lo que nos dicen todos sobre esto y si al fin lo cumplen, porque PP, PSOE y Sumar están en el gobierno ahora, vamos a ver qué nos van a prometer, qué cosas hubieran podido hacer con nosotros antes. Vamos a ver. ¿Qué dice el PP de la inmigración? El Partido Popular de Alberto Núñez Fijo asegura en su programa electoral que potenciarán la inspección fronteriza para frenar los aluviones de inmigrantes ilegales que entran en España cada año. De esa manera incrementarán el número y formación de personal impulsando la implementación del nuevo sistema europeo de registro de entradas y salidas y del sistema europeo de información y autorización de viaje, así como la coordinación y participación en las actividades de Frontex. Uy, esto ya parece uno leyendo a Vox, vamos a ver cómo continúa. Además apuntan que fortalecerán las capacidades en medios, tecnología y coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la gestión integrada de fronteras potenciando los con los cometidos de la Autoridad Nacional de Coordinación para la Inmigración Irregular. También adelantan que agilizarán el cumplimiento de las órdenes de retorno de inmigrantes. Vaya tela. Agilizarán el cumplimiento de las órdenes de retorno. Recuerden que según la ley europea, España no puede retornar a nadie a menos que tenga delitos graves en España, cosa que no se cumple. De las órdenes de retorno de inmigrantes irregulares o expulsión de los que hayan cometido un delito a través de acuerdos mejorados en los países de origen o de tránsito para prevenir amenazas a la seguridad y evitar el efecto llamada. Yo creo profundamente que el efecto llamada lo tienen más grande o el problema más grande los lleva los partidos xenófobos y racistas como Vox porque ellos son los que le dicen a todos los migrantes que aquí tienen miles de ayudas, cosa que no es cierta. Hacer eso es llamar a la gente a decirle si aquí hay ayudas por favor no vengan porque no tenemos el dinero pero sí que las hay y la gente dice a las hay pues yo me voy. Cosa contraria que decimos el resto que decimos oiga no hay tantas ayudas y las ayudas son sobre todo para personas regularizadas que tengan papeles nacionalidad o residencia por lo menos. Así que una persona sin papeles pues ayudas no. Entonces ese efecto llamada aquí es una doble moral que ponen allí ellos cosa que no me gusta. El cumplimiento de órdenes de retorno y de que hayan cometido un delito eso también me parece cuestionable de tal modo que les digo que no se está cumpliendo la ley que se está retornando a veces a personas simplemente que capturan en la calle cuando quieren cumplir las cuotas de los aviones. Volar un avión, mandar un avión a un país con retornados pues es bastante costoso y no lo quieren enviar simplemente con una persona ¿no? Entonces quieren llenar el avión y salen a capturar a cuánto a persona encuentren por ahí cumpliendo perfiles raciales ¿no? Solo por nuestro rostro dicen oye tú tienes cara de latino, tú tienes cara de africano, entonces no sé qué y te va a tu avión, para el CIE, para no sé dónde y para tu casita sin tener o cumplir lo de tener un delito grave en España. Muy cuidado, ya hemos denunciado eso muchas veces aquí. En cuanto a lo del que ponía por acá otra cosa que me interesaba decía que retorno a los acuerdos de países de origen. Recuerden también que ellos no pueden retornar a personas si nuestros países de origen no tienen ese convenio con España. No es que España diga yo los voy a retornar y ustedes verán qué hacen. Hay un firmado un acuerdo mutuo entre los países para que reciban a esas personas de retorno voluntario. Así que también se podría pelear desde nuestros países para decirles no firmen ese acuerdo, no queremos que retornen a nadie en estas condiciones, por favor, que son inhumanas y recuerden que además han devuelto a personas a zonas de conflicto, poniendo en peligro la vida de esas personas y las de sus familias, cosa que me parece supremamente grave. ¿Qué dice el PSOE de la inmigración? Por su parte, vamos a ver si cumplen o no lo que dicen, cosa que no nos ha gustado cómo ha manejado el actual PSOE durante estos cinco años de gobierno, la migración. El PSOE de Pedro Sánchez pone el foco en la integración de los inmigrantes en nuestro territorio, aseguran que se trata de un proceso bidireccional de adaptación mutua del que tienen que participar todos los ciudadanos, poniendo especial atención a los hijos de estas personas. Los socialistas anuncian que activarán programas de integración de población inmigrante y refugiadas en el medio rural. Interesante. También proponen extender y mejorar los itinerarios de inclusión sociolaboral a las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital interesante o en su defecto contactarán con un fondo de inclusión social de más de 2.500 millones de euros financiando con los fondos Next Generation para mejorar la eficiencia del sistema garantizando una mejor convivencia entre el IMB y los programas de rentas mínimas y de emergencia de las distintas administraciones con el IMB y para escalar los resultados exitosos de los proyectos actuales de inclusión. También servirá para financiar infraestructuras físicas de apoyo a la inclusión social, incluir el sistema de acogida a personas inmigrantes y solicitantes de protección internacional. Aquí, ¿qué puedo decir? Las políticas del actual gobierno no me han gustado nunca. Ya saben todos los problemas que hemos tenido en las fronteras sur de España, en Melilla sobre todo. Cosas muy graves ocurrieron durante este gobierno que aún no se han esclarecido porque ni siquiera se han investigado. Pero sí creemos que tiene que haber inversión no sólo de acogida en España, sino proyectos de los países que más envían migrantes a países europeos. ¿Por qué? Porque se podrían preparar a esas personas allí o en lugar de explotar territorios y empobrecerlos en sus países de origen, se podrían crear proyectos para sacar a la comunidad adelante. Una especie de educación o de proyectos sostenibles de medio ambiente, no sólo es explotación de minerales, piedras, preciosos, todo ese tipo de cosas, pues porque están empobreciendo a los países. De eso ya nos hemos quejado mucho también antes y en todo el canal hay miles de denuncias acerca de todos estos temas. Después dice, así mismo, reforzarán la carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia, poniendo especial atención y cuidado con aquellas personas que se encuentran más desprotegidas entre las que se encuentran los inmigrantes. ¿Qué dice sumar de la inmigración? Sumar la formación encabezada por Yolanda Díaz es la que tiene el programa más extenso respecto a la inmigración y a la protección de sus derechos y los de sus familiares. Abogan por realizar una reforma sistémica y estructural acorde con la creciente diversidad étnico-racial que asegure la protección de los derechos humanos, promoviendo el bienestar colectivo y abordando las situaciones de discriminación y vulnerabilidad en la que se encuentran las personas inmigrantes y racializadas. Interesantísimo, teniendo en cuenta los estudios que dicen que si la inmigración trae violencia, robos en este caso específico, es porque les hace muchísimo, sienten la necesidad o la falta de integración. Una persona sin papeles que no tiene con qué comer, pues termina robando. No hay proyectos sociales o suficientes proyectos sociales que lo ayuden a integrarse, a conseguir empleo y a satisfacer sus propias necesidades y por eso terminan creando delincuencia. Eso se podría mejorar si se pusiera la mirada en proyectos de ese tipo y no sólo en fortalecer rejas y gente armada para detenerlos en fronteras. Hay que tener mucho cuidado con eso. Para ello proponen los siguientes puntos. Ley integral contra el racismo para prevenir, denunciar y sancionar y reparar la discriminación racial, el racismo institucional y estructural, además de las formas conexas de intolerancia en aras del fomento de la igualdad y la justicia social, cosas como por ejemplo el empadronamiento sin domicilio fijo. Administración digital. También impulsarán la administración digital en todos los organismos vinculados a la movilidad internacional de manera que se facilite la gestión migratoria y mejore la experiencia. Se estandarizarán y digitalizarán, se agilizarán y se simplificarán los procedimientos y los trámites consulares en todo el mundo, así como los de extranjería, manteniendo una atención dual presencial y telemática. También se desarrollará una aplicación móvil que acompaña los procedimientos de información de las personas emigradas e inmigradas. Sería interesante. Reforma y actualización de la ley del reglamento de extranjería. Sería una nueva propuesta. Sumar quiere reformar y actualizar la ley y el reglamento de extranjería al considerar que los actuales generan alta inseguridad jurídica. Es cierto, además de ser extremadamente complejos, por lo que quieren simplificar y unificar los procedimientos de solicitud de residencia, cosa que también es cierto hasta el ministro Escriba lo ha dicho varias veces. La irregularidad supone para el Estado Español un coste medio anual de entre dos mil doscientos y dos mil cuatro cientos euros por inmigrante, mientras que la regularidad podría suponer un beneficio de setecientos noventa y nuevecientos cincuenta millones de euros, lo dicen los estudios, es cierto, por año para las arcas públicas, dice. Eso es importante porque todos los estudios económicos, macroeconómicos, dicen que los migrantes siempre aportamos muchísimo más de lo que podríamos sacar de las arcas públicas del Estado, ¿no? Eso está aprobado. Reforma de la LOEX, reforma de la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que prime los criterios de reconocimiento de derechos y que introduzcan un procedimiento de regularización permanente. Interesante, Yolanda Díaz ha dicho que regularizaría o que estaría con la campaña de regularización masiva que está ahí todavía en el tintero que se paró justamente porque llegamos a elecciones. La reguladora de asilo, desarrollo del reglamento de la ley reguladora, el derecho de asilo y la protección subsidiaria, sistematizando el acceso al asilo por la vía diplomática. Con ello, pretenden reducir o evitar las migraciones internacionales irregulares, inseguras para los migrantes. Se desarrollará el artículo 38 de la ley de asilo. Habría que leerlo muy bien, no sé específicamente a qué se refieren. En los casos que se den fuera el territorio nacional, los consulados y las embajadas de España podrían atender las solicitudes tanto presenciales como virtuales y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación facilitarían el traslado a España. De las personas a las que se les autorice la protección, inclusión financiera y socioeconómica. Sumar también reforzaría los instrumentos para la inclusión financiera y socioeconómica de las personas migrantes con el fin de maximizar el bienestar y las contribuciones de las personas inmigrantes, ojalá con el acceso a poder, lo menos, poder abrir cuentas bancarias. Perdón. Situación de los menas, niños refugiados o solicitantes de asilo. Prestarán especial atención a los menas, niños refugiados o solicitantes de asilo. Modificarán los procedimientos de determinación de la edad y arretizando la puesta en marcha de métodos no invasivos y respetuosos con la integridad y derechos de la infancia. Velaremos por el derecho a la identidad de la infancia y la adolescencia a tener un nombre y una nacionalidad desde el nacimiento y disponer de la documentación que lo acredite. Sostienen. Interesante. Participación política. Promoverán la participación política de las personas migrantes en los diferentes procesos electorales. Acceso a la salud garantizan el acceso universal al sistema nacional de salud, eliminando las barreras administrativas y legales. Esto sería buenísimo. Ya saben que según gobierne qué partido, en qué comunidad hay acceso o no para los migrantes. Cierre de los centros de enterramiento para extranjeros. Los CIEs donde les contaba que arrestan a las personas antes de mandarlas para sus países. Esto sería también son cárceles a cielo abierto. Serán los centros de enterramiento para extranjeros en todo el territorio nacional porque vulneran los derechos de las personas migrantes que buscan asilo y refugio y se les criminaliza. Claro que sí, eso sería buenísimo. Por favor, háganlo. Limitarán acciones policiales, limitarán el uso de las paredes de identificación policiales, las paradas de identificación policiales y las prohibiremos efectos de aplicar a ley de extranjería que consideran desmesuradas, desproporcionadas y de impacto cuestionable. Para ello modificarán la ley Mordaza para cambiar los protocolos de actuación. ¡Qué buena cosa! Ya había hablado de eso sin saberlo. Racismo en el deporte. En el deporte sumar apuesta por un nuevo modelo deportivo inclusivo transversal y vertebrador y contra la violencia, el racismo y la xenofobia y la intolerancia. Me imagino que por el caso que acabamos de ver en el deporte. ¿Qué dice Vox de la inmigración? Y vamos a ver qué nos pone aquí según este artículo. El programa electoral con el que se presenta Santiago Abascal está focalizado en la lucha contra la inmigración ilegal. Protección de Ceuta y Melilla garantizarán la protección de Ceuta y Melilla que cada vez se ve más acosada por Marruecos con la complicidad del gobierno de Sánchez. Por ello quieren incrementar el número de miembros y dotarán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de todos los elementos necesarios para garantizar su seguridad y el acuerdo ejercicio y el adecuado ejercicio de sus funciones, especialmente para frenar la o las oleadas de inmigración masiva adelantadas por el gobierno marroquí. Ya acababa yo decirlo en los puntos anteriores, no creo en esto, en armar y militarizar fronteras no es la solución, las personas siempre van a encontrar la forma de cruzar una frontera, no importa a quién le pongan enfrente, esto es ridículo. Para ello declararán como situación de interés para la seguridad nacional la insoportable presión migratoria que se vive en Canarias, Ceuta y Melilla. Inmigración legal ordenada y adaptada, ya saben que para mí esto es todo un chollo, esto es, no hay forma de ordenar la migración si es un proceso natural que existe desde que, desde que existe el homo erectus, es una cosa inherente al ser humano, es una tontería. Abascal también se compromete a conseguir una inmigración legal, ordenada y adaptada a las necesidades y posibilidades del mercado laboral español, o sea, usar y tirar con el fin de asegurar el empleo de los españoles y de los inmigrantes que llegando legalmente aportan su esfuerzo y respeten nuestro modo de vida. Yo no estoy de acuerdo con esto porque cuando hablan de este tipo de cosas normalmente se refieren a que la gente de dinero, los que tenemos acceso a educación, a buena educación, pues tenemos más oportunidades de permitirnos sacar una visa de trabajo o de estudios para luego quedarnos en ese país, pero no somos los que verdaderamente estamos sufriendo problemas en nuestros países de origen, nosotros casi siempre podemos migrar por decisión, me quiero ir a estudiar allí, me presenté a un puesto de trabajo allí y me lo dieron, entonces me voy, pero la gente que está pasando hambre, que quiere realmente cambiar su situación y dice me tengo que ir porque me voy a morir acá de hambre o me quieren asesinar, pues huyo, no entra dentro de estos planes de regular la migración o hablar de regular la migración ordenada, eso es una tontería que no cabe en ninguna cabeza, pero bueno. Sanciones, Vox confirma que sancionarán con dureza incluyendo retiradas de licencias, concesiones y autorizaciones a quienes empleen a inmigrantes sin permiso de residencia en condiciones de explotación, perjudicando a los propios inmigrantes y el equilibrio del mercado nacional y aumentando así la pobreza y el desempleo y la precariedad entre los españoles, especialmente los más desfavorecidos. Esto en principio sonaría bien, pero es que eso ya existe, o sea, esto es una tontería decir que vamos a, si es que las inspecciones de trabajo ya están ahí y unos no denuncian pues porque necesitan cobrar muy poco para poder sobrevivir, los otros simplemente quieren explotar y los que más explotan son los señoritos que llaman aquí en España, los dueños de grandes empresas que además se van a explotar fuera de España en otros países para manufacturar de forma barata, ¿no? O sea, que esto es toda tontería que en el papel suena bien, pero que en el fondo nunca pasará. Asimismo, se endurecerán las penas contra las mafias de la inmigración ilegal para quienes colaboren con ellas, ya sean ONGs, empresas o particulares, uy, quieren asustar a las ONGs o a personas que hablamos sobre el tema, al igual que se promueverán sanciones a los estados que promuevan oleadas masivas de inmigrantes o las utilicen como arma diplomática y se legalizarán todas las entidades que colaboren activamente con la inmigración y se ilegalizarán todas las entidades que colaboren activamente con la inmigración ilegal. Otra tontería. Sanidad, los españoles y residentes legales tendrán preferencia en el sistema de salud, los inmigrantes ilegales serán atendidos, pero en casos de urgencia vital y enfermedades infectocontagiosas. Eso ya está pasando en muchos lugares, así que otra tontería. ¡Ocupas! La gran mentira de España, vamos a hablar de eso nuevamente en un video corto que tengo, estoy preparando por ahí porque esto es otra tontería, otra mentira de esta gente. La ocupación será perseguida e impedirán que los inmigrantes ilegales puedan inscribirse en el padrón municipal. Esto, el padrón es una cosa obligatoria según la ley española, así que ya veremos cómo hablan de eso. Y la ocupación, ¿quién dice que sólo es de inmigrantes? Hay mucho español, sobre todo mucho español y europeo de Ocupa. Cosa diferente es el allanamiento de morada, ¿no? Cuidado con esa confusión de términos porque aquí esta gente se ha valido esto para mentir en la cara de todo el mundo. Consultas de las políticas migratorias y expulsión de inmigrantes ilegales. En base al artículo 92 de la Constitución, elaborarán consultas políticas donde los españoles podrán decidir sobre las políticas migratorias y la expulsión de inmigrantes ilegales. Cualquier persona que quiera venir y permanecer en España en búsqueda de oportunidades debe cumplir la ley y tener una clara voluntad de integración y adaptación. Recalcan, eso ya lo saben todos, es estúpido que lo pongan acá. Además, aseguran que expulsarán a todos los inmigrantes que accedan de manera ilegal a España y a todos aquellos inmigrantes ilegales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida procurando que cumplan las penas en sus países de origen. Eso dicen procurando porque obviamente necesitan pactos con gobiernos en su país de origen que es muy difícil de cumplir, así que eso digamos que es una verdad a medidas acá. Obviamente, si se preguntan en la calle, la mayoría de personas dirán que si ahora una persona comete un crimen, obviamente que sea, o sea, que pague, la justicia está para eso, ¿no? Si es español pagará acá, hay algunos que opinan que si no lo es, pues que se envíe a su país de origen dependiendo el delito y pague en su país. Eso es muy cuestionable, ya hablaremos de eso si lo quieren, pero bueno. Eliminación de las ayudas públicas a los migrantes ilegales. Vamos a ver qué dice acá sobre las ayudas que nunca obtienen los inmigrantes ilegales o que vienen de ONGs privadas, ¿no? Los inmigrantes que estén en situación de irregularidad dejarán de percibir ayudas públicas al igual que las ONGs, asociaciones o cualquier entidad que destine sus fondos a promover o ayudar la inmigración ilegal. Exigiremos que las ayudas sociales estén vinculadas a la residencia legal y no al mero empadronamiento. Exponen. Esto acá hay una trampa muy grande porque ONGs como la Cruz Roja y Cáritas que ayudan a muchos inmigrantes irregulares que no tienen papeles podrían caer acá. Cuidado, porque son entidades privadas y que se esté metiendo con lo privado siendo Vox, que es el que defiende todo lo privado, pues cuidado porque aquí hay una incongruencia muy grande que no me gusta. Además, no tienen que por qué meterse con entidades privadas y los recursos no son del Estado. Allá verán ellos. No, esto me parece complicadísima. Cerrarán los centros de internamiento para los MENA. A su vez cerrarán los centros de internamiento para los MENA ya que alegan que eran inseguridades en nuestras calles. Todos los menores extranjeros no acompañados deben ser repatriados con sus padres a sus países de origen de forma inmediata. Mientras tanto, se reubicarán alejados de núcleos urbanos. Esto también es otra gran mentira porque muchos de esos inmigrantes están indocumentados. No se sabe su edad, de qué país son y dónde están sus familias. Así de qué nos está hablando. A dónde los vas a devolver. Es muy fácil escribir estas cosas, pero después cumplirlas es lo que no se puede hacer. Inmigración prioritaria. Tendrán preferencia los ciudadanos procedentes de las naciones que comparten idioma e importantes lazos de amistad histórica y cultural con España. Otra basura, Dios mío. O sea, lo que no nos gusta que no nos moleste. Ay, cómo odio a este grupo político. Bloqueo naval. Impulsarán un bloqueo naval para proteger las costas españolas entre la llegada masiva de inmigrantes ilegales, evitando los trágicos naufragios de embarcaciones lanzadas al Mediterráneo por las políticas de fronteras abiertas y asegurando su devolución inmediata a los puertos cercanos más seguros en los países de origen y tránsito. Otra gran mentira. Ni siquiera Italia o Grecia lo han podido hacer, que tienen políticas mucho más estrictas a este respecto y miren todos los muertos que han causado en el mar Mediterráneo. Coordinación con la Unión Europea. Y exigirán a la Unión Europea la elaboración de plataformas seguras de desembarco en territorios no europeos gestionados por la propia Unión para evaluar las solicitudes de acelo y reparto equitativo solo de los que tengan derecho en los 27 países miembros, así como para la gestión eficaz del retorno de inmigrantes ilegales, supeditando los acuerdos de cooperación a la voluntad de repatriación de los estados de origen. Otra mentira más porque Vox no tiene los apoyos suficientes para hacer esto en la Unión Europea y nadie los quiere y nadie cree en su visión. Y eso que en la Unión Europea es muy radical, creando fronteras, montando vallas y armando a Frontex. Pero esto no lo van a cumplir, no lo pueden cumplir, no tienen la fuerza para hacerlo. Es triste, pero bueno. Como les digo, todo suena muy bonito en el papel. Empadronamiento. Por otro lado, los inmigrantes ilegales tampoco tendrán derecho a empadronar sin acceder a los beneficios y las ayudas con el empadronamiento. Esto, como les digo yo, depende muchísimo de los casos. Se ayuda sobre todo a mujeres, madres, cabezas de familia, con hijos que estén en situaciones muy complicadas, si están empadronadas y si demuestran ciertas cosas. Pero es que el empadronamiento es bajo ley una obligación en el territorio español. Entonces, modificar esto es muy complejo y tendría que irse al Congreso y votar en el Congreso. No es algo que ellos puedan decir, vamos a hacer esto. O sea, que no lo podrán hacer. Red de alerta. Se impulsará la creación de alerta en tiempo real en común con las regiones y ayuntamientos para avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cualquier caso de inmigración ilegal en territorio nacional, como si ya no existiera eso. Nadie se entera que están llegando los inmigrantes irregulares a España. Qué tristeza. Bueno, esas son las políticas. Yo espero, este video está saliendo bastante largo, 25 minutos ya. Espero que voten a conciencia, voten no sólo para los que están detrás de nosotros, los que quieren un mejor futuro, sino voten para que todos nosotros avancemos. Hay muchos candidatos buenos para mí. Hay varias opciones y hay otras que, por el contrario, creo que nos devuelven a una España peor que algunos países latinoamericanos. Así que medítenlo muy bien con sus amigos familiares y sus almohadas. Un abrazo grande y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Chao. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.